¿Qué pasa con José Miguel Barragán? Hay una comisión que es quien está llevando eso. Yo la verdad es que ahí son... Mi secretario general, José Miguel Barragán, es en este caso quien está al frente de las negociaciones y es él quien les puede dar la información. Pero usted está en tantos, ¿no, presidente? Bueno, yo hablo con José Miguel Barragán con bastante, pero la negociación la lleva él, ¿no? Y ahí nosotros sí que... que en este caso, pues, yo soy muy respetuoso con mi partido y con los órganos y es él quien está autorizado por la organización para poder tomar las decisiones y comunicarla.